Aspira a tu universo, Santa María, tu pecadora tierna de asperezas Acaricio el lodo de tu río, cristalino y puro en la libre Acaricio el lodo de tu río, la banda escondida en la montaña Se apresura a descolgar las hojas, a la meda desnuda para los ojos La banda fascinada de palomas, a la meda desnuda para los troncos Vena de argarrojo tu cintura, yo que a mí tu cielo me devora Delicado imperio de la luna, selva de estrellas, vacía honda Vena de argarrojo tu cintura, yo que a mí tu cielo me devora Encontraré allí alguna tarde, caminando sobre el puente con un circo Embrujando enloquecidas mariposas, atrayendo carayas con el trigo Encontraré allí alguna tarde, una tarde cualquiera cuando el río Vena de argarrojo tu cintura, me traiga su canción hasta el olvido Y en la flor de un caldo desolado, se abrirá su amor en abrecido Una tarde cualquiera cuando el río Vena de argarrojo tu cintura, yo que a mí tu cielo me devora Delicado imperio de la luna, selva de estrellas, vacía honda Vena de argarrojo tu cintura, yo que a mí tu cielo me devora Vena de argarrojo tu cintura, yo que a mí tu cielo me devora Vena de argarrojo tu cintura, yo que a mí tu那么